2 millones de seguidores tiene este crack Bow Bow Design, vamos a verlo Este es el tipo gente, seguramente ustedes lo han visto Este tipo hace pinturas con todo lo que le pongan ahí adelante Hace pinturas así, sal, 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 pan, pan Con una pelota, con un sábaga, con un saca, tazamba Con un cadena, con soga, con lo que sea Con un guante de boceo Jamones, vino Lo que sea, adelante Le pones a tu mamá, a tu primo, a tu tía La coges por el pelo, la vira al revés Y empiezas a pintar con ella, eh Sí, sí, claro Sí, 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 vamos para allá Vamos para allá Ahí está el crack Grande Vamos a echarnos dos o tres y después los analizamos, ok Vamos a echarnos este Ahí va para el tigre Pam Aquí tenemos a este tipo que lo van a pelar Le van a hacer un corte No No Que después va a quitarse esa pintura, primo Ahí sí lo van a tener que pelar, eh No, gente No El pedazo de pintura que saca ahora, man Perfecto, gente A ver qué hace aquí Vale Tiene calor, tiene calor la niña La niña tiene calor Oh, peluca para el piso Fieras Creen ustedes que es real esto, gente Yo grabé la pantalla Vamos a ver el proceso un poquito más detallado, ok Empieza aquí, normal Pam Pintando con el guante Pintando con el guante De este frame a este frame ya cambió un mundo el trabajo, eh Miren los detalles del guante, gente De aquí Aquí Se pintó solo, miren Miren Se pintó solo De aquí para aquí se pintó solo el guante Se pintó solo todo eso Miren la cara Miren la cara Atrás de él En este puntico aquí ya la cara está hecha Miren el cuello Todo está hecho ahí, miren ¿Por qué engañas a la gente? ¿Por qué razón? ¿Para hacer un show? No No No, hijo mío No Usted es un mentiroso Descubrimos al impostor del arte ahora mismo Mira, ahorita De un frame a otro frame Ya la cara está hecha por acá atrás El guante también está hecha Ah, concho Interesante, interesante Vale, vale Aplausos, Grandes Ligas Te acabamos ahora mismo de descubrir No nos engañes así a la cara Porque nosotros sabemos editar videos Y sabemos que se puede hacer todo eso Seguimos con el próximo video Ahí el tipo cogió los huevos de él Se los puso así a la mesa Echó la mesa para acá y dijo Aquí los voy a echar Voy a echar mis huevotes aquí Porque yo soy el más duro Aquí sí se pasó, ¿eh? No me asco mis huevos Aquí se nota muchísimo más que el tipo la caga Miren, miren Traje la paleta para acá Le empieza a moldar la paleta Pan, pan, pan Tipo después de eso Tiene que pelarse Obligado, ¿eh? Tiene que pelarse Obligado Empieza a tirar pintura Para allá arriba De ese frame A este frame de aquí Ya aquí salieron ya las manchas a la boca, ¿eh? Otro frame más Ya salieron estas manchas ya, miren Ahí tuvo que salir perfecto, ¿eh? Otro frame más Vale, aquí tiro un poco más para barajar Aquí se desapareció No sabemos a dónde fue No sé cómo te sientes Sé lo que está pasando Pero no puedes dejar que te afecte Vino de nuevo Está tirando pintura Y de aquí Para acá Mira ya El labio Miren los detalles del labio De la sombra de abajo Con un solo pincelazo Nomás le hizo así al tipo Mira Le hizo así Y apareció el labio Y apareció todas las luces, ¿eh? De aquí Tiró una pincelada A greñitas Le hizo así En el pelo Y miren lo que aparece ahora Pan Gracias, gracias por engañarnos así Hasta yo era un ídolo de él No Él era mi ídolo No, no ¿Este es tu ídolo? El mío no El mío ya no Lo sé Todo Esto es la prueba Y nunca vas a poder Limpiarte de eso De la nada Apareció la cara completa Papi, te pasaste Eres el Jesucristo de la pintura Pam, pam Y después ya viene ya la sombra completa, gente Miren Miren ahí El retrato El retrato Que acabó de hacer ese primo No sé cómo te sientes Sé lo que está pasando Pero no puedes dejar que te afecte A ese compañero Hay que pelarlo De una Si el acrílico Se le seca en el pelo Por gusto Vamos para el próximo A ver Vamos aquí con el de la peluca A ver qué encontramos aquí Vale La niña tiene calor No No, no, no Déjame el ventilador Déjame el ventilador Pam Se quita la peluca No, no, no De aquí metió Oreja encajada Retrato encajado De aquí para acá Ta, 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 ta Ahí está todo encajado Pam, pam Ahí sigue disimulando Como que la está echando Dame el segundo cambio Dame el segundo cambio Que lo estamos pidiendo Y aquí está Aquí está el segundo cambio De aquí para acá Miren el cambio ahí también De aquí a aquí Y la cara Sigue escondida Atrás de la muchacha ¿Sabes? La cara está atrás De la muchacha ahí Míranos el retrato Que acabaste de hacer Con la peluca Venga, dale, dale, dale Ahí No digas nada A nadie, porfa Tú cállate Solo dame lo mío Miren el retrato Estaba atrás de la tipa Nunca se vio Como hizo el ojo Nunca se vio Como hizo la nariz Nunca se vio Como hizo nada No, loco No, 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 no Acabamos de encontrar Al impostor del arte, gente Acabamos de encontrar Al impostor del arte Ahí está Así que cada vez Que lo vean por ahí Le pueden explicar A sus amigos Para que sus amigos Le expliquen a sus amigos Y a sus amigos de amigos Y no se dejen engañar Por estas cosas, gente ¿Ok? No, no, no No sé cómo te sientes Sé lo que está pasando Pero no puedes dejar Que te afecte ¿Por qué quieres pelear? Wow No Ustedes no se imaginan Hacer Cuántos chamaquitos Tienen que estar en la casa Cogiendo el papel así Cogiendo a la hermana Por el pelo Y metiéndola contra el lienzo Por este tipo Yo quiero pintar como Bobo Ustedes no se pueden imaginar Cuánta gente no hay en casa Intentando esto Pensando que esto es real Pensando que esto Sí se puede hacer Yo quiero ser como Bobo Que pinta con el pelo Al revés No sé cómo te sientes Sé lo que está pasando Pero no puedes dejar Que te afecte ¿Por qué quieres pelear? ¿Por qué? Sé tú mismo No pienses En las cosas Que los demás te dicen Lo único que importa Eres tú Perra Eso 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 ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!